Estaba viendo en la página esta de Petopia, me imagino que la conocen, Petopia, esa página tiene de que todas las pets que se pueden domesticar y tal, entonces tiene el apartado de estos dos débilesaurios, pero los que me gustan un poco más son estos que son digamos el modelo clásico, porque de ahí está un modelo que sacaron para Battle for Azeroth para esa expansión, pero es diferente y no me gusta mucho, ojalá tengas suerte, a mí me toco una vez matar como 30 salamandras, en serio, wow, y es una misión de historia que no debería ser tan difícil así, entonces lo que les decía, no me atraen esos de Battle for Azeroth, no me gustan, entonces luego hay unos que, déjame ver ahorita se los pongo ahí, esto de Petopia, oye, es verdad que es un Drot bajo el que tiene, voy a ponerle esto, voy a ponerles esto para que vean lo que les quiero decir, porque de repente así solo hablándolo, no es tanto, vamos a poner aquí Petopia, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si me sale aquí, Dragonfly, a ver dónde era esto, Dragonfly, para ver, así es aquí, déjame ver si esto me sale, navegador, vamos a Petopia, creo que sí, creo aquí, esta es la página, Petopia, qué pasa en esta página, que bueno, aquí te muestra de que todas las pets que se pueden, se pueden agarrar con Hunter por familia, las que están marcadas así con la estrella, son las exóticas, que esas solo las puede agarrar el Hunter que tiene maestría de bestias, o sea, que tiene esa especialidad, pero hay unas que yo no sé, yo nunca he visto gente con camellos por ahí, de mascota, y aquí hay un montón de estos, de esos bichos, de camellos de estos, pero no creo que sean muy útiles, o serán como una broma y tal, y luego las de los bichos no me gustan mucho, pero sí que hay unos con un aspecto bastante interesante, estos son de Dragonfly, dice, ah, estos de aquí son de, de qué, de Shadowlands, será, me imagino que habrá gente que le guste, no, las pets de estas de bichos, y luego estaban las de Bilsaurios, que eran estas de aquí, las que le quería enseñar, porque la estética que a mí me gusta es esta, la clásica, esta de aquí, y de estos solo hay estos colores, que son los de la versión clásica, pero la versión de Battle for Azeroth es esta, creo, que no me atraen mucho, no sé, no, es así, entonces, qué pasa, que esta de aquí tiene algunas variantes, esta versión, que son, esta por ejemplo, que es un boss, creo que este es un boss de, de Raid, creo, que te sale, no sé si es en Raid mítica, no sé si es en mítica o, o en heroica te sale también este boss, pero es la misma skin de los de ahorita, de los de Battle for Azeroth, pero con una especie de armadura, y he visto mucha gente que lo lleva, lo, le gusta, pues, que tenga armadura, pero no me llama mucho la atención, es porque el diseño base es el otro, el de Battle for Azeroth, y para los que son así, con armadura solo hay uno, que es este, que es el que he visto que la mayoría de la gente carga es este, que tiene armadura, pero la armadura no me gusta tanto, porque es una armadura toda cuadrada allí, así como de piedra, no digo que se vea mal, se ve increíble, ok, se ve increíble, pero creo que esto es de Pandaria, me parece, que este es un boss ahí de algo de Pandaria, creo, creo, no estoy seguro, pero casi que toda la gente que veo con Devilsaurios andan que es con este, que es que, pero este es que no sé si es el modelo también de Battle for Azeroth, o no, creo que este sí es el modelo clásico, solo que con armadura, pero qué pasa, que hay un montón, un montón, ah, bueno, también están estos no muertos, que son esqueletos, de repente este estaría interesante, pero creo que todos estos son voces de, este es un élite, dice, habría que ver, creo que la mayoría son, son voces, los que son así con armadura, de repente este también puede ser, ¿no?, que este, este se ve, no se ve mal, y es exótico igual, pero bueno, ah, también hay estos, estos de acá, no sé, no he visto mucha gente con, con estos Triceratops, algunos de ustedes tienen, de estas pets de Triceratops, porque hay, esta de aquí, creo que es de, de una banda también, esta trae armadura, Daniel Medina, a mí me gustan más los no muertos, pero no juego Hunter XD, ah, no tienes Hunter, entonces, bueno, sí, están los Triceratops también, y hay de varios colores, mira, por ejemplo, este me gustó, es como de piedra, pero este se puede encontrar, es en, en, en esto del pasaje del tiempo en Taldrazos, yo no lo he visto este, pero dice que está por ahí, y esto, ah, esto es una montura, pero bueno, esto sería, esto creo que son tanque, creo, creo que son afinidad tanque, estos de aquí, y cuáles otros hay, están los, bueno, estos no sé, son de que, son de Dragonfly, pero son así, son, paéricos de estos, pero esto que, ataca a distancia, estos, estas pets, porque yo creo que estas pets tienen maquia, me parece, y también están estos que vuelan, es que, bueno, habría que probar alguno de esos que vuelan, si serán buenos, si, dragones, dice, es que esto es una verdadera barbaridad, hay gente que me dice que colecciona todas las pets, sería increíble, pero, wow, cuánto te toma, cuánto tiempo te llevaría a agarrar todo esto, eh, otro que me pareció interesante, era, a ver dónde está, era de estos pterodáctilos, Daniel Medina, tengo uno de cada clase, porque en Liyan sí quise ver todas las historias, pero casi siempre ando con el guerrero o el paladín, ah, es las clases que más te gustan, ¿no?, guerrero y paladín, esas clases son muy buenas para hacer todo tipo de contenido, ¿dónde había visto estos, los, los pterodáctilos?, ah, aquí están amigos, igual, también son para, nada más para, para maestría de bestias, pero hay unos increíbles, por ejemplo este, que se parece a la montura que, que te dan allí cuando, cuando desbloqueas a los sandalari, te dan una montura y es parecida a esta, pero no sé qué tal sean estas pets, qué tal sean, para esta, qué clase es este, esa inteligencia, ¿no?, de, esa inteligencia esta, creo, no sé si habrá con arma, no, parece que no hay con armadura, creo, ah, bueno, esta, pero esta parece como a la montura, y están las clásicas, que estos sí los he visto ahí en Crater Ungoro, pero estos no sé, no se ven tan bien, y estos no sé de dónde serán, de qué expansión, o serán de alguna raid, pero estaría interesante ver si, cómo va a jugar un hunter con, o sea, tener pets así, ¿no?, pterodáctilo, estaría bien para ver. Vamos a ver, ya se hizo noche, mira, se hizo de noche aquí, y me faltan todavía estos, estas salamandras.